¿Qué es la Provincia de la Provincia de la Provincia? De las economías regionales, una mirada del Gobierno Nacional muy centrada en Buenos Aires, en la capital fundamentalmente y un interior olvidado. Ya conocía los problemas tipo la asimetría y esas cuestiones, es como algo vacacional lo que está pasando acá. Sí, y aparte no privilegiar el desarrollo integral del territorio argentino. Que este norte no tenga gasto todavía, aquellas poblaciones sin agua potable, sin cloacas en el siglo XXI es inadmisible. Entonces, uno escucha a veces en las campañas electorales uno contra el otro, pero no escucha las propuestas. No se debate la Nación Argentina, qué país queremos, cómo lo hacemos mucho más equilibrado y no tan concentrado en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Y cómo se hace para traer el mensaje del socialismo a una provincia como Misiones? Usted en Santa Fe están hace mucho tiempo gobernando. Usted, de hecho, es presidente de la Cámara de Diputados. Así es. ¿Y cómo se hace para traer ese mensaje a una provincia así cercana, pero también lejana a la vez? Bueno, obviamente que para eso están las comunicaciones. Y también es difícil permear las comunicaciones porque estamos todos invadidos por lo que es la televisión nacional en general. Pero en el boca a boca, en aquellos que visiten Santa Fe, la provincia que vayan a ver todo lo que se ha hecho en estos años, cómo han mejorado tener la mejor salud pública de Argentina. Hay 10 hospitales que se están construyendo, terminando 6, de alta complejidad. Estamos hablando de hospitales de 24, 30.000 metros cuadrados cada uno, con plata del gobierno provincial. 245 escuelas, los acueductos, el 100% de cloacas a punto de terminarse en Rosario, en Santa Fe, el agua. Un diálogo con el sector productivo, una justicia que es independiente porque para ser juez hay que rendir un concurso donde el Estado no nos designa. Hay un tribunal que lo integra en las universidades, el Consejo de la Magistratura y el Colegio de Abogados. En fin, esto es lo que queremos mostrarle al país, que se puede, que hay que generar confianza, que hay que generar diálogo. Que nadie tiene la verdad absoluta que hay que construirla, pero que lo importante es que pongamos en debate el país, que es lo que no ocurre. Y la relación con el gobierno nacional, ¿cómo es ahora en este momento? Una relación de poder levantar el teléfono y ser atendido, pero sin respuesta. Porque le deben a Santa Fe 50.000 millones de pesos de un juicio que se le ha ganado. No hay absolutamente ninguna propuesta de pago, ni en mediano ni en largo plazo, a pesar que se han planteado muchas alternativas. No hay obra pública, tenemos, siendo el 10% de la población argentina, tenemos el 1.4% de obra pública en el presupuesto de 2018. Tenemos grandes problemas a nivel de la economía de las pequeñas y medianas industrias. Hay mucha importación, entonces hay crisis en la industria del calzado, crisis en la industria textil, en la línea blanca. Electrodomésticos, en el tema del mueble, importación de cerdo, importación de pollos. Tenemos la lechería que no se le fija a precios sostén, ni un mercado transparente. Digo, estas cosas nos hacen mal porque cada empresa que cierra son puestos de trabajo y son ilusiones y gente que queda en la calle. Claro. ¿Y cómo ve este reclamo de la provincia de Buenos Aires por el Fondo de Condo Urbano? ¿Hay ya gobernadores que se juntaron para rechazar esta idea de María Eugenia Vidal? Es que indudablemente estamos todos de acuerdo con eso, todas las provincias de Argentina, porque no podemos tener menos de lo que hoy tenemos. Cuanto más tendrá que resignar recursos a la Nación. Ley de cheque, recursos que no se coparticipan. Pensar en tributos a la renta financiera, que no se aplica en este país. No puede ser que el que apuesta a la timba, como se dice vulgarmente, financiera, gale más plata que el que trabaje y produce todos los días. Entonces me parece que hay que sentarse. Estamos en deuda con la constitución del 94, que había que hacer un replanteo de la coparticipación. Pero no a costilla de todas las provincias argentinas. Y fundamentalmente aquellas en donde tampoco hay una propuesta viable de decir, bueno, se lo quitan los impuestos para que se radique la industria en el interior. Y que dejen de afincarse en esa megalópolis que es la ciudad y la provincia de Buenos Aires. Claro, que crecen mucho y el interior está... Cada vez crecen más, estamos hablando del soterramiento del Sarmiento. ¿Por qué no hablamos del agua potable de misión? Sí, hoy se habló de que iban a invertir 2.000 millones de dólares en trenes para Buenos Aires. Y seguimos agrandando eso y quién sostiene el interior. Claro, sí. Sí, como usted decía, el tema del gas y otras cuestiones que... Claro, ¿cómo va a venir alguien a radicar una industria acá cuando le salen mucho más los costos operativos? Pongámosle gas, va a ver cómo la gente busca otra alternativa. Y la distancia con los puertos también. Totalmente, así es. Bueno, en Santa Fe también no hay gas natural en el norte de Santa Fe. En el norte de Santa Fe no tenemos gas natural. Ahora supuestamente va a pasar el gas. ¿Y cómo se negocia con el gobierno que llegue a estas horas? Es que el gobierno tiene que entender que tenemos que vivir en un país integrado. Y si no lo entiende, bueno, será la población la que tendría que con su voto decidir de una vez por todas qué Argentina queremos. Lamentablemente estamos en este juego perverso de blanco y negro. Blanco o negro por el gobierno anterior, con la corrupción, con el que no pensaba igual se lo atacaba, con ese enfrentamiento innecesario. Y la salida pareciera que era elegir otro vehículo como alternativa. Y la gente siempre tiene esperanza cuando vota y cree que ahí viene algo mejor. Pero indudablemente van pasando los meses y no vemos reacción. Es más, se va profundizando ese enfrentamiento. Lo acabamos de ver en estas últimas elecciones. Discutimos los candidatos de Buenos Aires, los nombres de Buenos Aires y de los problemas que continúan donde nadie habla. Y en este contexto que estamos conversando, ¿qué rol juega el Partido Socialista o la izquierda en el país? Tratar en primer lugar de conformar un frente. No nos creemos los dueños de la verdad absoluta. Un frente en donde podemos... Pero la izquierda parece que siempre le cuesta... Y nos cuesta, pero no es un problema solamente de la izquierda. Yo convoco a todos. Bueno, pero la derecha, por ejemplo, bueno, si ponemos mal que la derecha no se juntó en 2015 y logró... Bueno, pero también fue el vehículo que eligió para terminar con el pasado. Entonces yo digo, tratar de conformar un frente en donde podamos confluir la mayoría de los argentinos. No es algo simple por esta reacción binaria que tenemos lamentablemente en nuestro país. Pero no vamos a cejar nuestro empeño. Yo creo que esta es la alternativa que tenemos que empujar, que tratar de... Bueno, en 2015 hubo una experiencia, ¿no? Que Wiener fue segundo de Cristina en esa elección. Bueno, fue la alternativa a lo que era Cristina. El Frente Amplio Progresista, ¿no? El Frente Amplio Progresista. Lamentablemente algunos lo dinamitaron desde adentro, en particular Elisa Carrió. Algunos más, una pena porque yo creo que hubiese sido una posibilidad de mostrar un país diferente. Una alternativa era. Ya lo creo. Pero vamos a seguir, vamos a seguir, no vamos a bajar nuestro empeño. Bueno, ¿y a qué misiones? Y a qué misiones apoyar a nuestros candidatos de Avancemos, en particular en la lista Progresistas.